Ahí está. Bueno, le dio valor a la verdad porque reconoció todo lo que he contado aquí. Sí, coincidió. O sea, ahora ya habló con la verdad el doctor, el coronel Galo Barreto. Ahora ya habló con la verdad. Cuando lo encaramos, ya habló con la verdad. Porque al comienzo lo que dijo es que nunca había habido ningún tipo de comunicación ni nada. Usted sabe perfectamente que las comunicaciones pueden ser escritas o verbales, o telegráficas, o como sea. Ahora es hasta por mail, claro. Sí, hasta por correo electrónico. Pocho, yo tengo una inquietud por este tema. ¿Qué pasaría? Imaginémonos que, Dios quiera, no suceda nunca. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana, en campeonato nacional, el estadio Monumental es suspendido porque lanzaron algo al campo de juego? Así como Barcelona normalmente, por tradición, Barcelona, Emelec, han elegido irse a Porto Viejo, a Machala. ¿Qué pasa si Barcelona le dice a la federación, quiero jugar en Quito? Bueno, ahí sí se puede. El reglamento ampara eso. Cuando tú estás en campeonato, el reglamento ampara que un equipo pueda coger cede. Exacto. Y ahí sí automáticamente tiene la obligación, la asociación que regenta la provincia, jurídicamente hablando, de acoger el partido y obviamente de participar en la organización del espectáculo. Pero acá esto es un evento amistoso, que no tiene nada que ver con el campeonato, entonces tampoco tiene por qué afla organizarnos nada. Porque no es justamente parte del campeonato ni nada. Y cuando yo, y Barcelona, cuando yo hablo de Barcelona, pues represento a Barcelona en esto. Cuando Barcelona habla con el coronel Galo Barreto para jugar en el estadio olímpico de Atahualpa, no lo hace para que le organice el espectáculo, sino para que le alquile el estadio, para que le ceda el estadio, le dé las facilidades dentro del estadio. Cuando el señor dice que no, y nosotros renunciamos a la posibilidad de jugar en el Atahualpa, nos vamos al estadio de Laucas y hablamos con la gente de Laucas, que es un estadio privado. Es un estadio en donde nada tiene que ver AFNA, supuestamente. Pero influyó en la decisión federal. Ah, bueno, influyó, pero que no venga a decir de que no hemos mandado comunicación a AFNA. Y ahora no te va a jugar. ¿Por qué teníamos que hablar con AFNA para un partido amistoso? ¿Sabes lo que no entiendo? ¿Por qué el señor Barreto, como bien lo decías tú, por qué mentir? O sea, ¿por qué decir una cosa como que no le llegó nada, ningún comunicado? ¿Qué entiendes? ¿Cuál es tu reacción en ese caso? Yo te digo una cosa, Pancho. Ahora que salimos en la mañana a dar la rada de prensa y aclarar las cosas, habiendo testigos de excepción de por medio, como el señor presidente de la ecuatoriana Lucho Chiriboba Costa y el propio doctor Ramiro Montenegro, ya no le quedó otra cosa al doctor Galo Barreto que reconocer que hemos hablado con él y que hemos hablado con el doctor Ramiro Montenegro. O sea, no hemos mentido nosotros. Claro. Ya está claro, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, ya no hemos mentido nosotros. Él al comienzo salió escudándose diciendo que no habíamos hecho el trámite ni la gestión del caso. La gestión se hizo, no hubo la voluntad por parte de ellos, no importa. O sea, el sábado jugamos en Quito. Jugamos en Quito porque le prometimos eso a la hinchada. Nos hubiese encantado jugar en el estadio de Atahualpa para que vaya toda la hinchada. Ocho. Ya de por sí sabíamos que yendo a un estadio más reducido como el de Laucas, a lo mejor no alcanzaba, igual posiblemente alcanzaba toda la hinchada, a la zona de toda Laucas. Ahora vamos a un estadio mucho más reducido, pero que es hoy, transitoriamente o temporalmente nuestra casa, que es la cancha de Calderón. Sí. Entonces, ahí se va a jugar este partido. Calderón entrarán 500, 600, 700 personas. No dé más detalles porque quiero la sorpresa. Y sobre todo ampliar algún detalle, mi querido Pocho. Perdón que le haya interrumpido tan feo. Pero resulta que trae consecuencias por la negativa de AFNA para que Barcelona no vaya a un estadio más grande. Va a traer consecuencias y los perjudicados van a ser los haitianos. Ya les vamos a contar por qué. Vamos a una pausa. Esto es Código Fútbol. Y estamos con el Pocho Jar, presidente de la Comisión de Fútbol de El Barcelona. Bien, ahí está nuestra trivia. ¿Cuántas participaciones ha tenido Barcelona en Copa Libertadores? Hay tres opciones. 21, 23 o 20 participaciones. Ya venimos con la respuesta. Muy bien. ¿Cuántas participaciones ha tenido Barcelona en la Copa Libertadores? Pues nada más ni nada menos que 21 presencias. Una cantidad realmente trascendental. Bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Y tenemos que correr un poquito porque tenemos muchísimo material. Pocho, nos estaba comentando usted que Barcelona quería darle una sorpresa a sus aficionados y en general una obra magnífica para lo que hubiese sido el partido en el estadio olímpico de Atahualpa. Ahora que no va a ser el partido en el Atahualpa y en el campo de Calderón, ¿cómo se ve afectado en este sentido? Si no, vamos a jugar un partido del Barcelona A con el Barcelona B. El Barcelona B es un buen equipo, un excelente esparre, ¿no? Claro. Pero va a ser un partido formal. No de 90 minutos. Posiblemente dos tiempos de 30, 35, porque por el tema este de cargas, etc. El cuerpo técnico no quiere jugar dos tiempos de 45. Pero va a ser un partido formal. Va a haber tripleta arbitral. El equipo A va a salir con su uniforme oficial de Barcelona. El equipo B con el uniforme alterno, con unas variantes ahí. Que seguramente va a gustar más al aficionado. Y se va a abrir las puertas para, gratuitamente, de cara hacia Barcelona, gratuitamente, la hinchada que quiera y que alcance, que entre o que pueda copar sin extremar este pequeño estadio de Calderón, lo pueda hacer. Pero con una condición. Por iniciativa del presidente del club, el economista Eduardo Maruri, y por supuesto, pues, respaldado por la Comisión de Fútbol y la Dirección Deportiva, estamos pidiendo, como entrada, hablemos así, que cada persona que llegue al estadio lo haga, ya sea con un enlatado, con una botella de agua, o con algún tipo de estos alimentos. Alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles, para que posiblemente ahí los recoja la Cruz Roja o la Embajada de Haití, alguien relacionado con este país que lamentablemente está pasando por esta terrible tragedia. Y se aprovecha porque la gente vaya a ver el fútbol, pero en vez de pagar una entrada que lleve, insisto, un enlatado, una botella de agua, etc., la deposite ahí ante la gente que va a recoger eso, y ese es un beneficio también que le vamos a dar a los hermanos Haití. El perjuicio va a ser enorme, porque hablar de un estadio de 35.000, 40.000 personas, con lo que se hubiese podido entregar a los hermanos Haití. Sí, se establecía, obviamente, ya en el estadio de Atahualpa, se hubiese cobrado una entrada, a lo mejor se hace un descuento con una de estas cuestiones. Pero ahora, siendo un estadio muy pequeño, y hasta para limitar también un poco el ingreso del público, que la gente que vaya allá disfrute del espectáculo, disfrute del Barcelona, pero también deje algo para los haitianos. Y deje algo no en dinero, sino en especie. Mientras seguimos conversando, Panchito, vemos las alineaciones de lo que va a ser el enfrentamiento con Barcelona. Es que justamente eso, Iba, ¿no? El tema futbolístico, netamente. Tendría que pasar algo totalmente fuera de lo normal. Esta sería la alineación del primer partido... Los Correos del Pocho se está equivocado. ...del primer partido que jugaría Barcelona con Universidad Católica. Tendría que haber algo extraordinario, tendría que pasar alguna cosa. Está correcto eso. Y hubo una pregunta... Yo no soy el técnico yo, pero eso es lo lógico. De acuerdo al sistema de juego de Barcelona, eso es lo lógico. Ahora, Pocho, quería sumar una cosa, que no va dentro de mí, no me malinterpretes, pero todo el mundo me lo dice cada rato. Para que tú lo expliques también. Dicen, pero aquí solo hay dos jugadores. Si tienen la base del equipo, es el equipo que peleó el descenso y casi se va a la vez. ¿Qué se le dice a la gente? Sí, muy sencillo, mi querido Pacho. El equipo ese que, desde el año pasado, que estuvo peleando el descenso, como en efecto ocurrió, era un buen equipo, con buenos jugadores, pero era un equipo que tuvo muchos problemas en su preparación inicial. Que ahora la hemos resuelto. Que ahora la hemos resuelto. Un equipo con una baja preparación física, ahora es todo lo contrario, con una muy buena preparación física. Un equipo que no trabajó bien desde el comienzo, que se fue armando en el camino. Ahora se ha armado prácticamente, no desde el inicio del torneo, sino tres meses antes del inicio del torneo. Es decir, la antítesis es lo que ocurrió antes, ahora. Pero, con buenos jugadores de fútbol. Hay jugadores como Vanguera, que no van a decir que es un mal jugador porque peleó el descenso. Ni está Fernando Hidalgo. Está Perlaza, está la Sombra Hurtado, que está en un franco ascenso. Los extranjeros. Está Oyola, que no estaba justamente el año pasado, desde el comienzo. Y está Cocacho Mancías, está Luis Bolaños, está Zamudio. Y además los resultados de la pretemporada ya lo advierten. Pues hemos jugado cuatro partidos. Hemos ganado tres, empatado uno con el campeón de Colombia, jugando con nuestro equipo alterno. De los tres partidos que hemos ganado, en los tres partidos que ganamos no recibimos ningún gol en contra. Y en cada uno de esos partidos, los dos en Guayaquil que ganamos hicimos dos goles y contra Éspolis hicimos dos goles. Cocacho, estamos con el tiempo. Es una de las otras cosas, otras preguntas también. Siempre, desde chiquito te he escuchado hablar y comentar de fútbol. Y siempre escuché de ti, de un refuerzo extranjero, se llama refuerzo extranjero. Y siempre criticaste muchas veces que los extranjeros estén en la banca. Más allá, bueno, en buena hora que está Hurtado, que está Perlaza. Pero yo creo que tú no contrataste a Landa para que esté justamente ahí. Mira, lo dije desde el comienzo y en eso yo no me voy a retractar. La contratación de Landa responde a un pedido del director técnico. Responsable total. Él se responsabiliza absolutamente por la nacionalidad. También incluso la nacionalidad cuando ustedes tienen otros gustos. Así es, él se responsabiliza por la traída de Landa. Porque hubiera traído un volante en delantero. Se le dio un gusto de traerlo a Landa. Pero yo creo que Landa es un jugador que ha demostrado en dos partidos que es un backcentro que puede ayudar a solucionar problemas. Pero aquí hay una cosa que es importante, Panchito. Y lo dijo hoy día en la red de prensa y lo reitero. Hoy, por fortuna, Barcelona tiene dos backs nacionales que están pasando por un muy buen nivel. Que es difícil sentarlos. Es más, si tú hoy me dices a mí cuatro zagueros centrales para una selección nacional, yo te pongo a esos dos. Más Jairo Campos y posiblemente más Jorge Guagua. No veo, porque ya supuestamente Iván ya no va para los próximos años en la selección ecuatoriana. Y de ahí yo no veo otros backs que puedan ocupar ese puesto. Entonces, ¿cómo podemos desaprovechar ese material humano? ¿Cómo podemos desaprovechar también un cupo del extranjero? Porque perdóname que te diga Arlín Ayoví, que te diga el nombre Arlín. Pero yo te voy a contratar a Arlín para que esté en la banca esperando que Seleccione Estado o Perlaza. En eso yo creo que el jugador extranjero puede resultar mejor que cualquiera de los otros zagueros opcionales que pudiéramos tener. Pero aquí viene otra cosa que es importante, Panchito. Nosotros vamos a jugar una temporada de 54 partidos. Entonces, no podemos darnos el lujo de jugar solamente con dos zagueros centrales relativamente experimentados, como el caso de Perlaza, que es más experimentado, y en el caso de Hurtado, que va en ascenso, pero que no es tan experimentado. Y no tener en la banca, sino solamente a Valdivieso, que es un jugador que también va en alza, pero que es todavía novatón. Entonces necesitábamos tener otro cuarto que no lo tenemos en el país de la jerarquía de los otros. Entonces por eso hemos traído un jugador, y que además también es posta de Nazareno.